El Máster de Madrid Estoy muy emocionada, es muy bueno estar aquí después de tanto trabajo y mucho esfuerzo. Pues la verdad es que se siente muy bien que todos, después de tanto esfuerzo, hayamos podido sacar el Máster adelante. La verdad es que ha sido un año muy bonito como primer año de este Máster en el Campus de Hostilea de Madrid y bueno, como digo, es un poco el colofón a todo este año de relación con los alumnos. Los estudiantes por fin tienen el premio de tanto esfuerzo y es el diploma que puedan celebrar esta graduación. Me voy a dejar atrás muchas horas de clase pasando muy buenos momentos. Pues una satisfacción de ya haberlo terminado y de un proyecto más acabado y encima he conseguido trabajo que era uno de mis objetivos principales del Máster, así que muy contento sobre todo. llegan estando bastante verdes, la mayoría, llegan siendo todavía un poco escolásticos y pasan a ser profesionales. Pues me llevo sobre todo a mis compañeros que son maravillosos y a los profesores que nos han ayudado muchísimo, muchísimo. Lo que hago de esto es que, porque hay profesores que están fuera del campo académico, han ofrecido intercambios, han ofrecido oportunidades fuera, así que esto ha sido lo más importante que hago desde el Máster. Tienen un acercamiento mucho más real y la oportunidad de interactuar con profesionales de gran talla y creo que eso es lo que les ayuda también a crecer dentro de la escuela. Bueno, me llevo muchos ejemplos, muchos contactos, mucho networking, muchos compañeros de otras culturas. Hay momentos en los que tendremos que y tendrán que superar retos complicados, pero con trabajo, con dedicación y con humildad, todo sale bien. Me siento preparada para ir a este mundo para empezar a trabajar ahora y, definitivamente, Hostelia me dio muchas herramientas que van a ayudar a continuar desarrollando mi carrera profesional en el futuro. Estoy muy emocionada por lo que el futuro está llevando.